Hoy vas a saber la verdad de por qué Reynaldo Pared Pérez decide quitarse del medio Así que si estás parado te sugiero que te sientes Bueno mi gente la misma periodista que investigó lo de Laisley Rosado Hacela la marcha también arrojó luz en el caso de Reynaldo Pared Pérez Recuerden que hubo un debate por la supuesta versión que él mismo se quitó del medio Y hubo mucho debate como una persona se va a quitar así de esa manera Yo más adelante le voy a explicar Estoy tratando de no hablar tan crudo por la cuestión de YouTube Espero que me entiendan Según la periodista Reynaldo sí se quitó la vida él mismo Pero no fue por lo del cáncer que se estaba rumorando Que tenía depresión por el cáncer sino por motivos pasionales Señores Reynaldo Pared Pérez tenía una doble vida Un amante que lleva por nombre Candy y tiene una hija con ella Entonces la esposa de Reynaldo Pared Pérez está en los tribunales Con esta mujer que lleva por nombre Candy por el reconocimiento de la paternidad de su hija Esto va más allá de una supuesta depresión de que por cáncer Que esto y que lo otro no eso fue por motivos pasionales Según dice aquí la periodista También sostuvo que estuvo a punto de divorciarse Pero no fue por el amante que Reynaldo se quitó la vida Habrían otras pasiones ocultas o sea que el hombre no era fácil señores Habían unas pasiones ocultas en él Otras relaciones El orificio de su camisa no fue un tiro Oye esto Y le pusieron salsa de tomate Un simple cachú Ahí usted confirma todas esas versiones Todos esos debates que dicen Cómo es posible que esa foto cuando se filtró Usted no vio ni un charco rojo por ahí Para no mencionar lo que tú me entiendes por YouTube Fíjense en la foto lo que lo vieron para que usted vea No hay un charco de nada No hay un charco rojo por ningún lado Como que Reynaldo no tenía nada rojo por dentro Recuerde que no puedo hablar fuerte por YouTube Entonces aquí estoy uniendo este cabo Ella dice aquí que fue una salsa de tomate que le pusieron en el orificio Que no fue ninguna supuesta bala que dio ni nada por el estilo La escena fue totalmente montada Reynaldo Pared Pérez si se quitó del medio Pero fue por Ciaruno señores Esa sustancia que él ingirió Ciaruno fue que lo llevó al abismo El Ciaruno no deja huellas ni rastro La pistola se la colocaron Dice ella No habría el charco rojo Como dije anteriormente No había nada de eso Y lo que pusieron en el orificio de la camisa Fue salsa de tomate Simple cachú ¿Por qué se quitó del medio Reynaldo? Pues motivos pasionales Como le dije Por eso revelé Dice ella aquí Que lo de él fue un sidio No por depresión sino pasional Reynaldo tenía una doble vida Una amante rubia Llamada Candy Muy hermosa Con la que tuvo una hija Que está en diputa Con la esposa de él En los tribunales Por reconocimiento De su paternidad Y por la herencia Por eso es que está la diputa Señores Reynaldo estuvo a punto De divorciarse por ellas Por esa hija Y por su amante Pero no fue por eso Ya yo le expliqué Y también habían otras pasiones ocultas Según dice aquí la periodista O sea Otras relaciones Armaron la escena de su muerte Por eso luce colocado todo La esposa dijo En los interrogatorios Que estaba en el supermercado Cuando Reynaldo Cometió el hecho Se presume Según mis investigaciones Dice aquí la periodista Que fue cianuro Por lo dilatado de su pupila Entre otros detalles Y fuentes de alto nivel El estado profundo Habló conmigo Además de mis investigaciones Esto fue lo que reveló aquí La periodista Que anteriormente Tiró todo a la luz De Laisley Rosado Bueno señores En inclusiva Ella es Camila Por ser menor Obviamente Le ocultamos su rostro Ella es la hija de Candy Quien sometió Ante el tribunal De niños Y niñas Y adolescentes A Reynaldo Pared Pérez Por reconocimiento De paternidad Pero No era el Quien se oponía A reconocerla Escuchen esto Si no su esposa Según fuentes confiables Según dice aquí La periodista La misma fuente Nos indicaron En exclusiva Que sin embargo La esposa de Reynaldo Le habría prohibido A él Todo acercamiento Con ella Señores En los últimos tiempos Pero ella misma Mandaba 30 mil pesos Para mantenimiento De la niña O sea Ella le mandaba 30 mil pesos A la niña De mantenimiento Pero le prohibía A Reynaldo Pared Pérez Tener acercamiento Con ellas Increíble Ya aquí ven Otra fotografía De la madre Candy Y la hija De Reynaldo Camila Y yo sé que muchos De ustedes confían En mi palabra Pero para aquellos Que exigen pruebas Aquí lo pueden buscar En fuente En segundos.2 Según 2.2 Se hizo eco En ese entonces De aquella noticia El 5 de marzo Del 2021 Aquí dieron Esta noticia Para los que no creen Y exigen pruebas Yo sé que muchos De ustedes confían En mi Pero yo Si la prueba Está en ahí Yo claro Que si tengo Que mostrársela Aquí ven Otro portal De la noticia Y así sucesivamente Que no es algo Que se está inventando Sino que es algo Que está ahí Pero de una manera U otra Se ocultó todo Yo mismo No sabía nada De esto Miren un tweet Candy Pereira Avalo Así lleva Por nombre La amante De Reynaldo Pared Pérez Dice aquí Hija de Dios Y Candy Avalo Licenciada En relaciones Internacionales Y madre De mi princesa Camila Nicole La vida Es tan corta Que no pienso Desperdiciarla Pensando en Quien me hace daño Eso fue lo que Publicó Con aquel tweet Y escudriñando Y escudriñando Aquí CDN Había conversado Por vía telefónica Con la señora Pereira Avalo Quien había negado Que haya demandado A Reynaldo Pared Pérez Pero en conversación Con una fuente Se pudo comprobar Que la dama Tiene una hija Con el dirigente Político Y que está en EJ Desde la administración Pasada Ella quiso negarlo A CDN Por tener esto Oculto Ya que Ustedes saben Que la política Todos lo tienen Oculto Ustedes creen Que un político Está en un pedestal Mentira Un político Es más corrupto Que usted Die veces Para que estén claro Lo único Que su vida Pública Ellos la mantienen Privada Pero yo seguía A los hijos De Reynaldo Esa gente Vivían fuera Con los cuartos De nuestros impuestos Disfrutando Vacacionando Siempre En los Estados Unidos Y Reynaldo Llegó a traer Aquí al país Un Roy Roy Un viejo Ya acabado Con un Roy Roy Ustedes creen Que esa gente Son peores Que uno Con los cuartos Del estado Con los cuartos Que tú pagas impuestos Haciendo vidas Lo que pasa Es que ellos Se muestran En la cámara Con su camisita De que ellos Son los más humildes Que son los más serios Pero son todos Así señores Lamentablemente Políticos Pero nada En ese momento Ella le negó A CDN Que intentó Comunicarse Vía telefónica Lo negó Porque ella entendía En ese momento El problema Que le podía causar El escándalo Reynaldo Pared Pérez Que lo tenía en todo el mundo Me acuerdo yo En esa época Un pedetal Pero la vida Y el tiempo Pone a cada quien En su lugar Se lo voy a dejar de tarea Dejen aquí sus comentarios Dale like Comparte Suscríbete Este fue el motivo real De la caída De Reynaldo Pared Pérez Mientras se divulgó Dice que fue por depresión Que el cáncer Que esto y que lo otro Mentira Tenía una doble vida Tenía más romance Por ahí Y el hombre Ya no aguantó más Y tomó una sustancia Y le hicieron parecer Que fue como Que se dio un tiro En el pecho Como que cuando Usted ha visto Busca en Google Ahí en Google Cuando usted ha visto Que cuando una persona Se quita del medio Se da de que un impacto En el pecho el mismo Dobla de la muñeca De que pasa un impacto En el pecho el mismo La dos formas más fáciles Bueno La más fáciles no Yo no insisto a nadie Que haga eso La forma más común Mejor dicho Es usted darse Uno en la cien O uno En la boca Adentro Ustedes lo saben Esos son los más comunes Como tú me dices a mí Que Reinaldo Se agarró un alma Dobló la muñeca Y se dio en el pecho El mismo Entonces la foto No hay ni un charco rojo En la alfombra Nada Como que Reinaldo Estaba seco No tenía No tenía No tenía Vainas rojas Por no mencionar Tú me entiendes Por YouTube Pero nada Se lo voy a dejar aquí De tarea Dejen sus comentarios Qué piensan ustedes Qué opinan ustedes Sobre esto Tremenda periodista Mi respeto para ella Está haciendo Un tremendo trabajo Vamos allá Tremenda periodista Tremenda periodista